Hola amigos, se nos cortó la transmisión en el cual pedimos disculpas porque está fuera de nuestro alcance ya que acá también ya se viene, ya está el proceso de nuevamente de lluvia porque a esta hora como que bebe y afecta la señal por el cual perdimos el internet un momento pero ya estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando sobre el libro Alicia en el País de las Maravillas. Nos habíamos quedado en que Dina, exacto, de la gatita, que es la que no aparecía en la película y que también estamos hablando que uno de los elementos que tampoco está presente dentro de la película es que ella cae sobre un montón de hojas, sino que ella termina en la película en una mesa, en un lugar donde hay una mesa y sigue diciendo también en la siguiente página. Dice, Mis orejas, ¿qué tarde se está haciendo? Y en ese momento ella estaba muy cerca detrás de él, pero cuando dobló la esquina ya no le vio más, se encontró en una sola baja y larga alumbra, alumbrada por una fila de lámparas que colgaban del techo, en el cual los que le mencionaba era eso, los que le mencionaba era de que en la película, si ustedes se fijan más que todo en esta narración es la que presenta la película, el cual es sobre que cae sobre una mesa y que ella ve alrededor y ve que las puertas, que en el cual más abajo menciona, habían puertas por todos los lados de la sala, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo probado todas las puertas de un lado y otro, se dirigió cabizpaja al centro de la habitación, preguntándose cómo podría salir de ahí. De pronto, se fijó en una mesita de cristal con tres patas, no había nada sobre ella excepto una pequeña llave, dorada, y lo primero que se le ocurrió fue que éstas podrían corresponder a una de las puertas de la sala, pero, ay, o bien o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña, pero de ningún modo podría abrir ninguna de ellas, sin embargo, la segunda vez que lo intentó, descubrió una cortina baja que no había visto antes, y tras esta una pequeña puerta de unas quince pulgadas de altura. Alicia probó la pequeña llave dorada de la cerradura y con gran placer vio que carcajeaba. Alicia abrió la puerta y descubrió que daba un pequeño pasillo, no mucho más grande que una ratonera. Se arrodilló y a través del pasadizo vio el jardín más bonito que hayáis imaginado, como deseaba salir de aquella oscura sala y pasear entre ellos, entre esos lechos de brillantes flores y esas fuentes fresquísimas, pero no podía ni siquiera sacar la cabeza por la ventana. Incluso si mi cabeza pasase por aquí, pensó la pobre Alicia, no serviría de nada sin mis hombros, o ojalá pudiera encogerme como un telescopio. Creo que podría haberlo si al menos supiese cómo empezar. Aquí también vemos una de las características que se presenta en la película, que se trata sobre que ella es muy alta, que la llave es muy pequeña, que las puertas son muy grandes, y que al mismo tiempo encuentra una puerta chiquita, en el cual se supone que aquí dice que abrió la puerta y descubrió que daba un pequeño pasillo, en el cual solamente como una ratonera podría, o sea que era muy pequeño, en el cual también en la película sucede eso, de que se encoge, ocupa la llave, agarra la llave, abre y ve todo lo maravilloso del jardín. 40 grados dice, vamos, no te detengas, así son los directos, cualquier cosa puede suceder. Sí, exacto, eso pasa, eso nos pasó la semana pasada también, que antes de finalizar nuestra transmisión en el martes pasado, también hubo una interrupción de, ¿de qué? ¿de red? Dice. Ah, hola Sofía, dice que tranquilo, aquí seguimos. Ah, ok, muchas gracias Sofía por estar pendiente de este directo. Sí, bueno, y menciona, ¿verdad? Que hablábamos sobre las puertas, etcétera, y menciona aquí, no era muy útil quedarse esperando al lado de la puertecita, así que se regresó junto a la mesa, esperando un cierto modo encontrar otra llave sobre ella, o por lo menos un libro de normas para escoger, encoger a las personas como un telescopio. Y aquí viene la pregunta, ¿una no va a poder encoger como un telescopio? Es muy curioso en ese sentido porque como una persona o como se puede encoger, a mí solo me recuerda a las aventuras de, no, no a las aventuras, sino que son lo del chapulín, el chapulín colorado que se toma la pastilla de Chiquito Lina, que hace así en Chiquito, sí, es una de las referencias que también se puede hacer, eso de que... Comenzó a llover, o sea, va a haber un poco de ruido. Sí, eso también acaba de empezar a llover, por si hay alguna interferencia, también pedimos disculpas por el ruido, si se escucha ese ruido de la lluvia. Y, bueno, se encogió y quería las normas de la... para poderse encoger y dice, esta vez lo que encontró fue una botellita sobre la mesa, que desde luego no estaba aquí antes, pensó Alicia. Alrededor del cuello de la botellita había una etiqueta con la palabra, con la palabra, ustedes todos sabrán cómo era la palabra, era BEBE, impresas en unas preciosas letras mayúsculas. Estaba muy bien eso de decir, bébeme, pero la pequeña precavida y Alicia no había... Y precavida, Alicia, se dice veneno, si dice veneno o no, porque ella había oído varias historias muy bonitas sobre niños que habían sido quemados o que habían sido devorados por bestias salvajes y por otras cosas desagradables. Todo por... todo por negarse a recordar las simples normas que su amigo le había enseñado. Tal es como que un atizador al rojo vivo quema si uno lo sostiene demasiado tiempo y que si uno se hace un corte muy profundo en un dedo con un cuchillo. Normalmente, sangre. Alicia no había olvidado que si se bebe mucho de una botellita en la que ponen veneno, es casi seguro que tarde o temprano hace daño. Era precavida porque no solamente porque decía bébeme, se lo dice... O sea, esa indicación que aparecía ahí lo hizo, o sea, tuvo la precaución de poderse analizar y decir, ¿será veneno o no será veneno? ¿Qué me sucederá o qué no? Y luego dice... Sin embargo, en esta botellita no decía veneno, así que Alicia se atrevió a probarlo y lo encontró muy agradable. De hecho, sabía una mezcla entre tarta de cereza, natilla, piña, pavo, asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Enseguida se lo terminó. ¿Todo junto? Ajá, es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué todo junto se sabe? Sí, porque, por ejemplo, Caramba, dice que tenía sabor a tarta de cereza, es dulce. Natilla, natilla, es bureb de tía, ajá. Puede haber sido la textura. Piña, también es como ácida dulce. Pavo, asado, es la textura cremosa. Caramelo, dulce. Tostadas calientes con mantequilla. Es que era un sabor, me imagino que era un sabor extraño. Hagamos la prueba de qué, cuál es el sabor al mezclar todos estos ingredientes. Es un reto para todos. Podría ser un reto para saber qué sabor era, a ver si no nos hace daño. Luego menciona, qué sensación tan curiosa, dijo Alicia. Debo de estar encogiéndome como un telescopio. Y efectivamente, así era. Ahora solo media vez. Solo medía 10 pulgadas. Y su cara se iluminó al pensar que ya tenía la medida apropiada para pasar a la puertecita y entrar en el precioso jardín. Sin embargo, sin embargo, primero esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sintió un poco nerviosa al pensar en esta posibilidad. Porque puede ser de que, imagínate, o sea, no tomó la, o sea, tomó poquito y se encogió. Y si, o sea, y si pudiera haber tomado más, ella pensó, pudiera, me pudo, o sea, me puedo encoger más. Una pregunta, si te fijas en esta descripción sobre el encogimiento, encogerse de Alicia, nos dice si se le encogieron los zapatos, se le encogieron las medias, se le encogieron los vestidos. Solo dice que se encogió. Exacto. Entonces, queda la libertad del lector pensar qué pasó. En cambio, la película te obliga a pensar de que solo ella encogió y que la ropa no. Sí, y esa es también una cosa muy curiosa. Porque si ustedes, bueno, ven la película de Alicia, bueno, ella se encoge, pero hay una escena donde encoge, luego crece, etcétera. Pero al finalizar, cuando ella termina de encogerse, el vestido no se encoge, sino que solo sale como la ropa en el fondo, exacto. Pero el fondo también debería de romperse o clarizar. Ajá, exacto, y debería quedarse al tamaño de ella o de la estatura de ella, dependiendo, porque si no, pero también sería algo, bueno, sería algo ilógico. También se pasa lo de Hulk en Marvel, que Hulk, cuando se enoja, rompe la ropa y lo único que le queda es el chorcito. O sea, el chor sea spandex o algo. Sí, porque eso pasa, por ejemplo, Hulk, o sea, crece, los músculos, etcétera, pero la camisa... El chor. No, pero eso, pero la camisa se estira, se rompe, pero y el chor, o sea, el chor, porque no, si debería de ser también parecido a lo mismo, porque las piernas, los glúteos, etcétera, pero es algo así como que tuviera spandex. Lo mismo sucede, bueno, en el libro, por lo que acabo de escuchar, no hace referencia a si crece o no la ropa, pero en la película sí hacen referencia a que la ropa no encobre, pero el fondo sí puede encoger y engrandecerse. Ajá, y eso es lo raro, porque debería de ser la ropa... Congruente. Ajá, debería ser congruente la ropa... Y el fondo. Y el fondo. Ajá, pero, pero, nos falta un poquito para ver si aparece eso. Dice, al cabo de un rato, al ver que no ocurría nada más, decidió salir al jardín, pero, ¡ay, pobre Alicia! Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que había olvidado la llavecita dorada, y cuando se acercó a la mesa para cogerla, comprendió que le resultaría imposible alcanzarla. Podría verla perfectamente, a través del cristal, y trató, como pudo, de trepar por una de las patas de la mesa, pero resbalaba demasiado, cuando, resbalaba demasiado. Cuando se cansó de intentar subir la pobre criatura, se sentó y rompió a llorar. Vamos, llorar no sirve de nada, se dijo Alicia con firmeza. Te aconsejo que pares ahora mismo. Normalmente Alicia se daba consejos muy buenos, aunque pocas veces hacía caso de ello. Y en ocasiones se reprendía de una forma tan severa, que incluso lloraba, recordaba que una vez había intentado darse un cachete por todo él, por haber hecho trampa en una partida de crochet, que estaba disputando contra ella misma, porque a esta curiosa niña le encantaba fingir que eran dos personas al mismo tiempo. Exacto, psicológicamente. ¿Qué significaría eso? Exacto, quiere decir que tiene una doble personalidad o el doble yo. En la literatura se podría decir que es un doble yo. No sé si a ustedes les ha pasado eso de que, por ejemplo, ustedes están conscientes de las acciones que se están haciendo o que se están realizando y a veces tú, el otro yo, que no sabemos si es la conciencia, si es el alma o si es alguna de las características internas de nosotros, te dicen no, no lo hagas. O, por ejemplo, no quieres hacer la tarea. Y está el otro yo que te dice, hace la tarea, te van a poner malas notas, te van a reportar. Me decía Pedro Picapiedra cuando le salía el angelito y el diablito. Publicidad. Y le voy a decir una cosa y el otro me dice la otra. Exacto. Ah, un ejemplo. Yo siento aquí, no sé si me corregís o alguien me corrige, pero estaba hablando de un personaje con un problema psicológico, porque tiene principios de esquizofrenia al tener una doble personalidad al creerse ella misma que eran dos personas en una. Sí, si lo vemos desde, bueno, yo no soy estudioso en el área de la psicología, pero según lo que podemos encontrar es que está presentando el doble, o sea, está teniendo eso en donde ella misma se autocuestiona de las acciones que ella misma realiza o que ella toma, en el cual también no sé cómo podrían mencionarse, decir si está sufriendo o no de algún problema o algún trauma, porque eso los expertos nos deberían de decir, vea, pero si ustedes saben algo acerca de esto, de que tiene una doble personalidad. Yo solo puedo decir algo, es como cuando vos decís, mi mismo, vamos a hacer tal cosa y mi mismo te responde, sí o no. Ajá, exacto, cuando tomas la verdadera, o el, crees un camino correcto, pero tu otro te dice, no, hácelo, hácelo malo, hace aventura, así, me imagino que eso pasa, pero si ustedes tienen alguna información acerca de esta doble personalidad, del personaje que acabamos de leer y que presenta estas características, nos pueden escribir o nos pueden llamar para poder comentar acerca de este, de este dato curioso. Pronto descubrió una cajita de cristal bajo la mesa, la abrió y encontró un pastelito con la palabra cómeme, escrita en unas preciosas letras mayúsculas. Bien, me la comeré, dijo Alicia, si me hace crecer podré coger la llave y si me hace aún más pequeña podré escurrirme por debajo de la puerta, así que de un modo u otro entraré al jardín, además me da igual lo que pase. Hasta ahí, también imagínate decirle, bueno, yo me lo voy a comer, no importa, qué es lo que me pueda pasar. Y luego dice, comió un poquito y ansiosamente se preguntó, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Mientras mantenía su mano en la cabeza para ver si estaba creciendo, se sorprendió bastante al ver que permanecía igual. La verdad, esto es lo que ocurre normalmente cuando uno se come un pastel, pero Alicia estaba ya tan acostumbrada que solo le ocurriesen cosas extrañas, que le parecía demasiado estúpido y aburrido que la vida siguiese como siempre, así que se puso manos a la obra y pronto se terminó el pastel. Es decir, se comió el pastel, se terminó el pastel, dice, y en cambio en la película se come como un trocito de queso. No, es pastelito, pero acá menciona que se lo comió todo. Pero, no sé, este, ¿por qué hace tanta referencia a que ella sola se contesta? Es algo, no sé, bastante interesante en el personaje. Sí, es bastante interesante conocer la personalidad del personaje, porque hasta ahorita en este capítulo primero, en el primer capítulo nos presenta varios elementos de Alicia, en el cual podemos ver que es una niña curiosa, que en el cual no nos dicen cuántos años tiene, no nos da ninguna característica de decir, ah, tenía 15 años, 12 años, no, hasta el momento no encontramos ninguno de esos elementos, solamente encontramos como que es una niña que es curiosa, que es... Un elemento de personalidad. Exacto, de personalidad, no físico, que le parecía curiosa ver un conejo con un reloj, que tiene una doble personalidad en el cual se contesta, en el cual es curiosa en el sentido también de que, se toma lo que encuentra y se come lo que encuentra. Cuestiona. Cuestiona, etc. Hasta ahorita es solamente eso lo que hemos encontrado en el primer capítulo. Y vamos a entrar al segundo capítulo, con el cual es el que vamos a terminar, que se titula Un mar de lágrimas. Dice, Qué curioso, qué curioso, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento olvidó cómo hablar correctamente. Ahora me estoy alargando como telescopio más grande que existe. Adiós, pies. Porque cuando miró hacia abajo, casi había perdido de vista sus pies. Estaban tan lejos. Oh, mis pobres piecitos, me pregunto quién os podrá ahora los zapatos y las medias. Estoy segura de que yo no soy, que yo no voy a poder. Estaré demasiado lejos como para ocuparme de vosotros. Debéis acompañaros para podáis, pero debo ser amable con ello, pensó Alicia, o quizás no me llevará por donde yo quiero ir. Veamos, les regalaré un par de botas nuevas cada Navidad. Y así siguió planeando como si le arreglarían. Tendría que recibir por correo, pensó. Pero, qué divertido será enviarles regalos a mis propios pies y qué raro resultará la dirección. Interesante porque imagínense lo que se pone a pensar que sobre los pies, o sea, ve los pies y ve que está muy lejos. O sea, eso te da una dimensión de que ya estaba muy, muy alta. Y luego dice, señor Pien. Pero desde el punto de vista de proporción, sea vos chiquito, sea vos mediano, alto o gigante, la proporción de tu cabeza con respecto a los pies siempre va a ser igual. No los vas a ver más chiquitos. Tus pies, en proporción a tus ojos, van a tener la misma proporción que siempre has visto. Bueno, ajá, pues... Bueno, yo te lo digo desde el punto de vista de proporción, ¿verdad? De proporción. No parece lógica la descripción literaria que está haciendo. Ajá, porque según lo que dice aquí es como que ella se alarga, pero me imagino que serán las extremidades. Pero si se alargan las piernas, se ha engrandecido. Se deberían engrandecer los pies. Las piernas, el torso, los brazos, la cabeza, todo. Pero creo que es más fantástico. Es más fantástico. Es más fantástico, ajá, exacto. Y luego dice, señor Pien. Señor Pien derecho de Alicia. Felpudo de la chimenea, cerca del guardafango, con cariño a Alicia. Dios mío, qué tontería estoy diciendo. Y justo en este instante se golpeó la cabeza con el techo de la sala. Es decir, llegó hasta el techo de donde estaba la sala. Ahora medía más de nueve pies. Son nueve pies. Que serían, no sé exactamente cuántos serían, pero sería bastante, bastante, porque son nueve pies. Que nos manden la información de cuántos son. Exacto, nos manden la información de cuántos son nueve pies. Inmediatamente cogió la llavecita dorada y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, todo lo que podía hacer era tumbarse de lado para mirar el jardín con un solo ojo. Ya que entrar ahora mucho más difícil que nunca. Se sentó y rompió a llorar de nuevo. Deberías avergonzarte por seguir llorando así, dijo Alicia. O sea, su misma Alicia le dijo que debería avergonzarse por llorar así. Así que cuando pase eso de que estoy llorando o que se te sienta mal, hace esa práctica de que tu otro ya te diga, ¿por qué estás llorando así? Y luego, una niña tan grande como tú, ella podría permitirse hablar así. Deja de llorar ya, pero siguió igual. Virtiendo ríos de lágrimas hasta que a su alrededor se formó un gran charco de cuatro pulgadas de profundidad que cubría la mitad de la sala. Cuando pasó un rato, oyó unas leves pisadas a lo lejos y se secó los ojos rápidamente para ver quién se acercaba. Tenemos respuesta. Ok. Dice Ángel Ramos, son 2.74 metros, pero entonces no era tan alta. Ajá, 2.74 metros, que serían nueve pies. Eso sería nueve pies. Entonces no era tan extra. No era exageradamente alta. Era apenas 3 metros. Una altura en algunos países hasta normal, 2.75, 2.80. Ajá, que a veces hay países en los cuales las personas miden 2 metros. Creo que aquí el escritor se quedó corto con la descripción métrica. Sí, puede ser. Gracias. Gracias por la información. Ángel, Ángel, Ángel. Ángel Ramos. Ok. Gracias. Luego dice, cuando pasó un rato, oyó unas leves pisadas a lo lejos y se secó los ojos rápidamente para ver quién se acercaba. Era el conejo blanco que volvía, vestido muy elegante, con un par de guantes blancos, de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía saltando con mucha prisa y murmurando para sí. Oh, la duquesa, la duquesa. Oh, si hago esperar, se enfadará. Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir ayuda a cualquiera. Así que cuando el conejo se acercó a ella, empezó a hablar tímidamente en voz baja. Señor, sí, usted, por favor. Él, él, tímidamente en voz baja. Sí, señor, sí, usted, por favor. El conejo se asustó. Tiró los guantes blancos de cabritilla, cabritilla y el abanico y desapareció en la oscuridad tan deprisa como pudo. Alicia cogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en la sala, se puso a abanicarse mientras decía, Dios mío, Dios mío, qué raro es todo. Hoy, mientras, que ayer todo era tan normal, me pregunto si habré cambiado algo durante la noche. A ver, estaba igual cuando me levanté esta mañana. Casi creo recordar que me sentí un poco diferente. ¿Qué son guantes de cabritilla? Creo que es el tipo de tela, pero no sé, también igual, si tienen información, envíenle para poder... Guante de cabritilla, me da la sensación que es de piel de cabra, pero... Ajá, puede ser. Pero, mándenos información. Que no, mándenla. Exacto. Y también otra cosa muy curiosa es que dice que si el conejo blanco llevaba un abanico, entonces quiere decir que el abanico, bueno, no nos dice de qué tamaño era, pero si era un conejo, tuvo que haber sido normal. Y dice que con ese se dio viento. Entonces quiere decir de que era alta y con eso se daba viento. Así que dice que creo, así que creo recordar que me sentí un poco diferente, pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es, ¿quién soy yo? O, esa es la gran enigma. Y comenzó a pensar en todos los niños que conocía con su misma edad para saber si podía haberse transformado en alguno de ellos. Seguro que no soy hada, dijo, porque su pelo cae en largos tirabuzones y el mío no tiene ninguno. Y estoy segura de que tampoco soy Mabel porque yo sé un montón de cosas y ella, un montón de cosas y ella, en cambio, hay, sabe tan poquitas. Además, ella es ella y yo soy yo. Dios mío, qué extraño es todo esto. Comprobaré si sí, sé todas las cosas que sabía antes. Veamos, 4 por 5 es 12 y 4 por 6 es 13. 4 por 7 es, Dios mío, nunca llegaré a 20 a este paso. Sin embargo, la tabla de multiplicar no significaba nada. Probemos con geografía. Londres es la capital de París. París es la capital de Roma. Y Roma, no estoy segura de que todo eso está mal. Debo haberme transformado en Mabel. Intentaré recitar. Ay, el pobrecito. Cruzó las manos sobre un regazo como si fuese a decir la lección y empezó a recitar, pero su voz sonaba extraña y ronca. Y la letra no parecía la misma que antes. Según la información que nos acaban de mandar, en la cual estábamos diciendo que era un cabritillo, dice que son guantes de confección que son elásticos y que son de tela de algodón. Entonces, a eso se refiere, que era un guante de algodón, en el cual, es raro porque la mayoría de guantes son de tela sintética. Entonces, puede haber sido un guante. Tal vez en la época era una prenda de elegancia. Exacto, puede ser una prenda de elegancia. Gracias por la información. Y luego dice que iba a recitar, pero su voz sonaba extraña y ronca. Y la letra no parecía la misma que antes. Hay, el pobrecito cocodrilo que aprovecha su brillacola y derrama las aguas del Nilo sobre sus doradas escamas. Hay que alegremente enseñar los dientes, que hábilmente extiende sus garras y recibe a los peces pequeños en unas amables mandíbulas sonrientes. Estoy segura de que así no era, dijo la pobre Alicia y comenzó a llorar de nuevo, mientras seguía diciendo, después de todo debo ser Mabel y tendré que vivir en esa casucha y no tendré juguetes, pero, oh, tendré tantas lecciones. No he decidido si soy Mabel, me quedaré aquí. No le servirá de nada ponerse cabeza abajo y decir, vamos cariño, sube. Yo miraré hacia arriba y diré, pero, ¿quién soy? Contestó, contestarme primero a esta pregunta. Y entonces, si me gusta ser esa persona, subiré. Si no, me quedaré aquí abajo hasta que me transforme en otra persona. Pero, Dios mío, exclamó Alicia, rompiendo otra vez a llorar. Ojalá pusiera cabeza abajo. Estoy tan harta de estar aquí sola. Entonces, digamos, estaba, había crecido ahí todo este razonamiento que hace de que quién es, si va a poder hacer lo mismo que hacía antes, etc. Que es como un razonamiento que hace a los cambios que a veces nosotros tenemos o que podemos comparar eso con los cambios. De que a veces somos los mismos, pero por algún cambio nos viene en la conciencia de decir, somos los mismos, hemos cambiado, no hemos cambiado, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, etc. Inclusive con accesorios como las mascarillas, los lentes, los frenos. La persona sigue siendo la misma, pero por tener un elemento adicional se siente distinto. Ajá, exacto. Y eso pasaba al inicio de la pandemia. Podríamos decirlo así porque, por ejemplo, nosotros no estábamos acostumbrados a utilizar, acá en el país, en El Salvador, no estábamos acostumbrados a utilizar mascarilla. Y con esto de la pandemia tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad para poder utilizar esa mascarilla que es un nuevo accesorio. Podríamos decirlo entre comillas accesorio porque al final, bueno, es un elemento de protección, pero digamos, veámoslo como un elemento accesorio. Entonces, eso nos ha cambiado en el sentido de que antes vos veías como sonreía una persona, hoy sonreís con los ojos, como dicen. O a veces, con la mascarilla que te pones, a veces no sabes si estás enojado, si estás triste, si estás alegre, etc. Porque tapa, o sea, tapa y eso de al no perder, o sea, solamente ve esta parte de aquí, o sea, hay varias cosas que cambian. La verdad es que los feos como nosotros nos vemos bonitos con mascarilla. Hay que tener cuidado, como dicen. Hay que enamorarse ahorita, pero no sabemos. Ok, al decir esto, miró hacia abajo y se sorprendió al ver que mientras hablaba, se había puesto uno de los guantecitos blancos de cabritía del conejo. Entonces, esa es también otra cosa curiosa que a mí me da a la hora de la escritura. Porque dice que se puso un guante, ocupó el, 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 el... Pero acababa de comer el de estar grande. Ah, pero estaba, estaba grande, entonces, pero imagino que solamente se alargó. Es decir, sus manos estaban pequeñas, la cabeza tal vez estaba pequeña y los pies también. Pero solamente se alargó según, según la descripción de esta parte. Como la, la niña que come dulces en un Willy Wonka. Sí, pero todavía no conté esa historia, porque todavía no hemos llegado ahí. Pero ya lo vamos a ver, bueno, pero si ustedes han visto la película, más o menos así. Menciona, bueno, y sigue, y sigue. Se puso los guantes y luego dice, ¿cómo habré podido hacer esto? Pensó. Debo estar haciéndome pequeña otra vez. Se levantó y se acercó a la mesa para comparar su tamaño con él, con él de esta. Según los cálculos, ahora medía cerca de dos pies y seguía encogiéndose rápidamente. Pronto averiguó que la causa de esto era el abanico que llevaba en la mano. Lo tiró rápidamente, justo a tiempo de evitar encogerse del todo. ¿Será? El abanico. Porque esto menciona el abanico. Pero hay una película que es que se come. Vuelve a... Vuelve a comer. Beber. Ajá, vuelve a beber, exacto. Pero sigamos viendo a ver qué más pasa. Luego dice, escapé por los pelos. Dijo Alicia, bastante asustada por el repentino cambio. Pero muy contenta por seguir todavía con vida. Y ahora el cartín. Y se dirigió a toda prisa a la puertecita. Pero... Ay, la puertecita estaba cerrada otra vez. Y la llavecita dorada seguía sobre la mesa de cristal como antes. Y en Dunda, ¿por qué no la hubiera de ponerse a meditar sobre la vida del cangrejo? Hubiera agarrado la llave. Todo va de mal en peor, pensó la pobre niña. Porque nunca he sido tan pequeña como ahora. Esto es terrible. Pero al decir estas palabras se resbaló y de pronto, ¡plah! Se encontró cubierta de agua salada hasta la barbilla. ¿Por qué? Porque eran las lágrimas en las cuales ella había llorado y llorado. Lo primero que se le ocurrió fue que de algún modo se había caído al mar. Y en ese caso pudo volver en tren. Se dijo Alicia, había ido a la playa solo una vez en su vida. Y había llegado a la conclusión de que fuese donde fuese en cada costa inglesa. Siempre encontraría antilugios para bañarse en el mar. Niño excavando en la arena con palas de madera. Una acera llena de casas de huésped. Y tras ella una estación de tren. Sin embargo pronto se dio cuenta de que se trataba del charco de lágrimas que se había formado al llorar cuando se medían nueve pies. Pero eran tres metros. Y ahorita de dos pies son como setenta centímetros. O sea, no entiendo la exageración literaria de que están nadando en sus propias lágrimas. Aquí como que... Es como más metafórico. Sí. Es como... No es tan literal como se lee. Ajá. Porque podría ser que atrás de lo que estamos leyendo también tenga ese mensaje de llorar. ¿Qué significa eso? De que a veces cuando dicen te estás ahogando en un vaso de agua o algo así. En este caso dice que son las lágrimas que habían al fondo al llorar cuando tenían nueve pies. Entonces puede ser algo metafórico. Y luego menciona. Ojalá no hubiese llorado tanto. Dijo Alicia mientras nadaba por el charco tratando de salir de él. Supongo que ahora como castigo me ahogaré en mis propias lágrimas. Es lo que le mencionaba. Eso sí. Qué raro. Y sin embargo todo es raro hoy. Justo en ese momento oyó que algo chapoteaba en el charco. Cerca de ella y se acercó nadando. Para ver lo que era. Al principio pensó que sería un hipopótamo o una morsa. Una morsa. Pero recordó lo pequeña que era entonces y pronto averiguó que solo era un ratón que con ella había respalado. Serviría de algo hablarle a ese ratón ahora. Pensó Alicia. Pero esto es tan extraño aquí abajo que es muy probable que el ratón hable. De todos modos no se pierde nada a comprobar. Así que empezó. Oh ratón. ¿Sabes cómo salir de este lago? Estoy muy cansada de nadar de un lago por otro. Oh ratón. Alicia pensó que esta era la forma correcta de dirigirse a un ratón. Nunca lo había hecho pero recordaba haber visto un libro de gramática latina de su hermano un ratón de un ratón para un ratón a un ratón. Oh ratón. Oh ratón. El ratón lo miró curiosamente. Pero un ratón de cuatro patas no un ratón grande. Exacto. Y cuando, y dice curiosamente y aún no dijo nada a ella le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos. Quizás no entiende mi idioma pensó Alicia. Me atrevería a decir que es un ratón francés que llegó con Guillermo al conquistador porque a pesar de saber muchas historias Alicia no tenía muy claro cuánto tiempo había pasado donde que algo hubiera sucedido. Así que empezó de nuevo Oud is ma chete que era la primera frase que hay en un libro en francés y el ratón saltó repentinamente y pareció que todo en él temblaba de miedo. Oh perdón. Dijo Alicia. Enseguida temiendo a haber herido los sentimientos del pobre animal. Olvidé que no te gustan los gatos. Pero mira en este libro se ve totalmente diferente a la película. Hay mucho diálogo hay mucha acción hay muchos personajes animales que son totalmente distintos a lo que vos ves en la película. Porque yo no recuerdo haber visto un ratón yo no recuerdo haberla visto nadar en sus lágrimas no recuerdo haber visto un abanico. Sí, estos elementos que aparecen acá creo que fueron en la película fueron quitados porque no parece eso de que lo que tú mencionabas de que lloraba y estaba en un charco de lágrimas nadando nadando lo que sí al ratón se aparece creo que cuando entra y le dice esta no es Alicia pero solamente ahí en la película pero acá tienen como una media conversación que hay más diálogo que es lo que tú mencionabas y luego dice que no me gustan los gatos gritó el ratón con una voz chillona y enfadada te gustaría a ti los gatos si estuvieses en mi lugar si ustedes se fijan acá también otro elemento que pasa es de que los animales hablan entonces es algo curioso porque como un pero podría ser porque por ejemplo nosotros tenemos o hacemos eso de que si tenemos gatos le hablamos a nuestro gato aunque el gato no nos responda pero sabemos con los ojos sabemos como se retuerce o a veces como maúlla me recuerda un chiste del campesino que iba con su caballo y le dispararon a un gavilán y el perro le dice que bárbaro por poco no le das y se baja el campesino del caballo y sale corriendo corriendo por los potreros corriendo saltándose la cerca saltándose el caballo detrás de él y cuando llega y se sienta debajo del árbol le dice el caballo al granjero al campesino wow sí que no te asustes ese chucho que hablaba ¿verdad? sí interesante luego dice bueno quizás no dijo Alicia en un tono tranquilizador no te enfades por esto pero me gustaría poder enseñarte a mi gatita Dina creo que si la viese te encantarían los gatos es una criatura tan tranquila Alicia siguió hablando medio para sí misma mientras nadaba perezosamente por el charco cuando se sienta junto al fuego ronronea agradablemente lamiéndose las patas y levantándose la cara y es una criatura tan amable y tan dulce de cuidar y es tan buena cazando ratones oh lo siento dijo Alicia otra vez porque esta vez el ratón se puso todo erizo y ella sintió que había de estar realmente enfendido si lo prefieres no hablaremos más de ella sin duda lo prefiero clamó el ratón que temblaba de los pies a la cabeza como si yo pudiese hablar de semejanza cosa nuestra familia ha oído siempre a los gatos sucios rastreros vulgares que no dan vuelta a oír esta palabra otra vez no volveré a pronunciar de nuevo dijo Alicia cambiándose de tema rápidamente te gustan te gustan los perros el ratón no contestó así que Alicia siguió diciendo instantáneamente me encantaría enseñarte el perrito tan bonito que hay al lado de nuestra casa un pequeño terrier de ojos brillantes sabes con un pelo castaño largo y rizado y recoge las cosas que las tira y se sienta para pedir la cena y un montón de cosas que es lo que yo les mencionaba de que por ejemplo si nosotros tenemos mascotas o tenemos perritos o tenemos gatitos nosotros conocemos esas características que pasan o que ellos hacen por ejemplo cuando te piden comida como te ven o cuando quieren que los toque y empezas ellos saben todas esas características y dice es de un granjero que dice que es tan útil y que vacile cien libras dice que mata todas las ratas y Dios mío exclamó Alicia afligida me temo que de vuelta a ofender otra vez porque el ratón se alejaba de ella nadando tan deprisa como podía y removiendo el charco a su paso suavemente ella le llamó querido ratón vuelve no hablaremos de gatos ni de perros ni tampoco de perros si tampoco te gustan cuando el ratón escuchó esto dio la vuelta y nadó hacia ella muy despacio su cara estaba tan bastante pálida de ira pensó Alicia y dijo con voz temblorosa vamos a la orilla y entonces te contaré mi historia así comprenderás por qué no me gustan ni los perros ni los gatos era el momento de salir ya que el charco se estaba llenando de pájaros y otros animales que se habían caído dentro había un pato un dodo un loro un aguilucho y otras criaturas bastante curiosas Alicia iba al frente de todas ellas mientras nadaba hacia la orilla lo cual acá también hay otro elemento que no aparece en la película en el cual como no aparece el charco etcétera y todo eso no encontramos todos estos personajes o todos estos sí personajes animales que es el pato el dodo el loro que estaba alrededor de la laguna entonces es muy curioso por lo cual hasta este momento o en este día hemos leído el primer capítulo que se llama el primer capítulo de Alicia en el País de las Maravillas que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas descenso por la madriguera que sería el uno en el cual ya analizamos y este segundo que acabamos de terminar que se llama un mar de lágrimas y porque se llama un mar de lágrimas porque acabamos de encontrar esas elementos en el cual ella crece se pone a llorar y sus lágrimas hacen que se forme un lago y luego con el abanico ella encoge y luego al encogerse luego lo suelta luego de ahí se encuentra que está nadando que está muy pequeña luego se encuentra o escucha a un ratón que luego tienen este diálogo entre el ratón y ella sobre la persecución de su gato Dina y luego de ahí termina con que el ratón vuelve junto a ella y se va poblando de más y demás animales dos capítulos y en la película no ha pasado ni siquiera cinco minutos ajá esa es otra de las cosas que podemos observar que hemos leído dos capítulos y en la película es como no sé cuántos segundos segundos exactamente pero es muy poco entonces amigos y amigas como siempre nosotros le recordamos a todos nuestros suscriptores o todas las personas que nos que nos ven que si ustedes desean o tienen algún libro que desean que analicemos pueden escribirnos a la caja de comentarios acá en nuestro canal de YouTube o también pueden hacerlo a través de de YouTube